Soy Fernando Arrieta, me dedico a las antigüedades. Mi negocio se llama Bazar el Gato Rojo. Crecí en una familia donde mis abuelos, mis padres amaron siempre las antigüedades y obviamente crecí influenciado en esto por el gusto a las cosas bonitas y ahora me ha resultado un buen negocio y una actividad de trabajo muy impresionante, muy agradable. Son objetos que vienen cargados de nostalgia, que vienen cargados de mucha energía, buena y mala. La mala la hacemos a un lado, no nos interesa y siempre sacamos lo bueno de los artículos que tenemos y nos gusta que pasen de mano a mano y que haya gente que siempre los valore y los atesore con cariño y con respeto, como si fueran nuevos. A pesar de que son cosas viejas, en muchos de los casos, la gente los atesora como cosas maravillosas, como tesoros. Normalmente en todos los negocios se aceptan consignaciones. A mí no me gusta, en especial no me gusta, me gusta que todo lo que se venda sea de mi propiedad por una razón, porque tengo libertad absoluta de poder ofrecérselo a un cliente. Si en un momento dado llega alguien y veo que tiene un gusto especial por las cosas, no me importa el precio, me importa el satisfacer a la gente. Es algo que yo también me he cuestionado, si a la gente le sigue gustando este giro y obviamente que sí, sí, a la gente le sigue gustando. Entre mis mejores clientes tengo gente joven, gente muy joven, que ama estas cosas, que ve el valor que tienen y que le gusta. Querétaro es una ciudad con mucha tradición, es un estado con mucha tradición. Las casas de Querétaro, de aquí del centro, son casas que están llenas de antigüedades, llenas de gente de buen gusto. Y sí, por supuesto, Querétaro es un lugar ideal para este negocio. En alguna ocasión vino la esposa de Alex Lora y compró algunos anillos de plata, un poquito extravagantes, que le gustan. Y sí he tenido gente interesante, gente muy especial, que ha venido a mi negocio, sí, desde luego. Y anécdotas, pues hay muchas, hay muchas, muchas anécdotas de cosas que me han llegado y que he descubierto en ellas maravillas, piezas que en un momento dado ni siquiera conocía yo y que me he metido a estudiar para ver de qué se trataba. No fue exactamente un encierro, fue una época de reflexión, de ajuste de cosas y sobrevivimos, primero porque no pagó renta y, segundo, porque tenemos clientes que nos hacen el favor de visitarnos o que nos llamaban por teléfono, gente que tenía algo apartado. Y de una u otra forma fuimos pudiendo subsistir a esta situación. Yo creo que nos deja una experiencia de vida para aquilatar, para valorar lo que tenemos. Principalmente el poder estar libres, el poder salir a discusión, a gusto. Yo creo que ese es un gran aprendizaje que nos deja y que debemos capitalizarlo y aprovecharlo. Sé que el ser humano tenemos mala memoria y que pronto se olvidará cuando esto pase. También es una forma de curarnos de esta situación. Pero en el fondo sí deberíamos guardar un pequeño recuerdo para no olvidar lo que ya pasamos. Invitamos a todo el mundo que quiera venir, que ame este tipo de cosas y los que no lo amen tan bien porque yo siempre he dicho que un negocio como este es un museo viviente. ¿Un museo viviente por qué? Porque vamos a un museo y las cosas están en vitrinas y no están a nuestro alcance y en un lugar como este las cosas están a su alcance. Incluso tenemos la posibilidad de apartar y que nos vayan trayendo poco a poco. Entonces invitamos en un afán de agilizar, de mover nuevamente la economía del Estado y de la ciudad de Querétaro a que vengan, que nos visiten, que vengan con toda la confianza del mundo. Se van a sentir muy apapachados, se van a sentir muy bien atendidos porque esa es nuestra meta. Estamos en la calle de 5 de Mayo, número 70, a cuadra y media de la Plaza de Armas. Una ubicación maravillosa, privilegiada y los esperamos cuando vengan, cuando quieran venir con muchísimo gusto.